El abuelo que no conocí se llamaba Enrique Narváez A mi abuelo le hirieron de muerte en la calle San Sebastián Defendiendo la democracia frente al avance franquista Entregó su humilde vida para la libertad Que nadie diga que esto es remover el pasado Que nadie diga que seis vidas ya se curaron Enterrando las balas pensaron que quedarían mudos Pero fueron semillas y aquí estamos el fruto maduro Mi abuela que no conocí se llamaba Concha Hernández Mi abuela tan solo era una mujer republicana A ella la fusilaron tras las tapias del cementerio Después del infame paseí yo por las calles de mi pueblo Que nadie diga que esto es remover el pasado Que nadie diga que seis vidas ya se curaron Y enterrando las balas pensaron que quedarían mudos Pero fueron semillas y aquí estamos el fruto maduro Mi padre y su hermano ni siquiera pudieron huir Se quedaron como alimento para los vencedores De sus débiles carnes yo no puedo imaginar el dolor Soportado hasta que por fin pudieron salir de aquí Y nadie diga que esto es remover el pasado Y nadie diga que seis vidas ya se curaron Y enterrando las balas pensaron que quedarían mudos Pero fueron semillas y aquí estamos el fruto maduro Y ahora mismo ¿Por qué no creo que laten써 that Heather? A mencha Y ahora mismo Quinta 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 Quinta